El Ayuntamiento inició un operativo de bacheo en diferentes calles y avenidas de esta ciudad de San Francisco de Macorís, con motivo a las festividades navideñas. La información fue ofrecida por la ingeniera Stephanie Negrín, encargada del Departamento de Obras Públicas del Cabildo Local. Vamos a realizar, va a ser aquí en la Cado Nabo, en el patio si Dios quiere, por el Parque del Alcoiris y por los bomberos y una parte de la Libertad. Aquí estamos trabajando lo que es limpieza ahora mismo y ya estamos pasando lo que es la carpeta asfáctica. ¿Cuántos kilómetros son? Bueno, no se puede decir cuántos kilómetros son. ¿Qué bacheo? Es bacheo, son tapando hoyitos simplemente. ¿Seguirás en la ciudad? Seguiremos en la ciudad. NTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.